No sé como una mata, a ti te pone esa mente tan loca No sé como una mata, a ti te pone esa mente tan loca Pone esa mente tan loca Pone esa mente tan loca No sé como una mata, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota Yo me siento chinola Creo que soy de Jamaica Me siento loquísimo Eso se llama te de campana Eso se llama te de campana Eso se llama te de campana Y ahora yo lo pego en pompa, 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 pompa Yo la estoy viendo roble tu pompa Pompa, 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 pompa Que mi imaginación ya está loca Después que tú me alocas tú no me lo quieres dar ¿Y mi chapa dónde está? Dime mami que lo guapo Ese montaje que tú hiciste no era de verdad Pero me la va a pagar por tablet desafina Échame agua que todo me tiene malo, que todo me tiene malo Y no fue lo que tú me dices Échame agua que todo me tiene malo, que todo me tiene malo Pero siempre te van a abrir No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota Yo me siento chinola Creo que soy de Jamaica Me siento loquísimo Eso se llama desde campana Eso se llama desde campana Y ahora yo lo veo en pompa, 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 pompa Yo la estoy viendo doble tu pompa Pompa, 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 pompa Que mi imaginación ya está loco Tú tienes un nivel bacano pa' joseo Te enseñé la mano y fue beche pa' que me dejaste el rodeo Dinero fácil, tu mejor empleo Pero es que me echaste algo que la vida ya ni siendo ya ni bello Échame agua que todo me tiene malo, que todo me tiene malo No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota Ay Dios mío, este muchacho no podía ganar mi bro Yo me siento chinola Pero siempre le dicen al tema Creo que soy de Jamaica Yo libertad Y yo, J.R. Music Me siento loquísimo Let's go, R.I.M. Eso se llama desde campana Tanto eso eres tú cuando andas por ahí Y me reconoces de frente a ti Y anoche estuve yo mirando tus fotos Quisiera que me digas si piensas en vosotros Llevo ya mucho tiempo buscando una aventura Quiero que me regales un viaje por tu cintura Quiero tu hueco Quítame tus labios Pero nunca me olvides Si el destino te cambió Quiero tu hueco Quítame tus labios Pero nunca me olvides Si el destino te cambió Aún recuerdo como tú besas Me ponías loco de la cabeza Dime que te cuesta, darme una respuesta Si yo sé que al igual que yo también me piensas Siempre detrás de ti yo estoy Y si tú me llamas rápido Voy No es ninguna así como tú, ma'y Dime si tú, ma'y Llevas conmigo Voy Y si dices que no Yo te convenzo No es ninguna así como tú, ma'y Dime si tú, ma'y Llevas conmigo Voy Llevo ya mucho tiempo Buscando una aventura Quiero que me regales un viaje por tu cintura Quiero tu hueco Dame tus labios Pero nunca me olvides Si el destino te cambió Quiero tu hueco Dame tus labios Pero nunca me olvides Si el destino te cambió Cuanto deseo que en mi pienses Y regreses A mis pasos no te puedo tenerte Y abrazarte Y decirte Que más nunca yo quisiera perderte Y si asistes mi invitación Yo te espero en mi habitación Para darte esa excitación Feliz tentación Conmigo la pasas mejor Y si dices que no Yo te convenzo No es ninguna así como tú, ma'y Dime si tú, ma'y Aquí anoche estuve yo Mirando tus fotos Quisiera que me digas Si piensas en vosotros Llevo ya mucho tiempo Buscando una aventura Quiero que me regales un viaje por tu cintura Quiero tu hueco Dame tus labios Pero nunca me olvides Si el destino te cambió Quiero tu hueco Dame tus labios Pero nunca me olvides Si el destino te cambió Solo te pido que no me olvides Yandela, leyenda viviente Guay Entertainment Dear Candy Y un bol que produce solo El Poderío Otra liga sonando refrescante Sonido único Nicky Jam The Spanglish Berger Come on, come on, better video